Música Para comernos un desayuno y vamos a tener para comprar combustible, que es lo más caro. Mira lo que tenemos que hacer, recurrir a amigos que nos regalen bienestarina siquiera para que los niños aquí tengan un desayuno. A lo que tenemos que recurrir, tenemos que recurrir a que nos regalen bienestarina para que los niños de esta comunidad se coman un desayuno. Y vamos a tener para comprar combustible. Mire, a esto no nos podemos pegar. Una de las cosas, no estamos ajenos de que una de las cosas que más han entorpecido los diálogos o las intenciones que tenemos nosotros, perdón, son los malos comentarios, los comentarios malintencionados. En unas ocasiones nosotros fuimos a hablar con el dueño de la tierra porque no es mentira que hemos ido a dialogar con él. Y él ha desmentido en todo momento, incluso con el comandante de la policía y en presencia del señor Iván Tapia, ha desmentido eso. Nosotros no tenemos por qué estar argumentando algo que no es cierto. Hemos ido, mi persona ha ido personalmente a hablar con él. Hemos ido personalmente a donde el señor Iván Tapia. Ayer aún todavía lo estuve llamando para decirle cómo hacemos para mediar. Nosotros hasta el presidente le hemos mandado comunicado y usted puede leerlo que aquí hay una correspondencia que viene de la misma presidencia donde dice Adjunto a la presente para su consideración y respuesta dentro de sus competencias, la comunicación de las referencias suscritas por el señor Cristóbal Ramos Ayazo y demás peticionarios en la que solicita que se llegue a un acuerdo de manera pacífica y así resolver su problemática de vivienda y sanidad básica. Dice, lo anterior dado que por competencia del Estado corresponde a los alcaldes coordinar, orientar y gestionar articuladamente con las entidades territoriales y departamentales las solicitudes o necesidades de los ciudadanos en su propia realidad social. Cordialmente, Oscar Javier Ortiz Lozano, asesor grupo de atención a la ciudadanía. Esto viene de la misma presidencia de la República. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque nosotros lleguemos a un acuerdo pacífico. Nosotros en un momento fuimos a solicitarle al dueño de las tierras que si la alcaldía decía que no compraba por falta de recursos, nosotros estábamos en condiciones de reunir a como diera lugar el valor de lo que valen las tierras. Un valor que sea una cuestión. Que sea que ni ellos tienen ventaja ni nosotros tiramos ventaja. Es más, le pedimos que sea Agustín Codacir quien regule el valor de lo que valen los predios. Y que nosotros en base a lo que Agustín Codacir diga que vale esto, estamos dispuestos a comprarlo. Estamos dispuestos a comprarlo de bolsillo de nosotros si la alcaldía no tiene los predios. No, porque para donde nos vamos a traer, nosotros, nosotros también, lo extrañamos ya. Diciendo que hablaron con el propietario de las tierras incluso. Claro, con don Rodrigo. Bueno, al mismo tiempo el abogado que paga a don Rodrigo me llama, va a la oficina, me presiona, me ataca, ya la cuestión no es mía, es la disponibilidad de la fuerza pública, por eso se va a venir demorando. Mientras tanto la administración adelantó las conversaciones, hay unas actas que tuvieron firmado por personas voluntarias que decidieron salir voluntariamente porque ustedes saben que ha venido pasando. Pero mire, las personas que firmaron no tienen nada que perder, las personas que firmaron se fueron, las personas que firmaron tenían para donde irse. Ahora yo les pregunto al bienestar familiar y les pregunto a ustedes, ustedes nos dicen que desalogemos, nosotros estamos ahora en un caso dado que nos toque salir, estamos peor que cuando entramos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando entramos no estábamos embalados, nosotros cuando entramos no teníamos las deudas que de una u otra forma tuvimos que acceder para comprar lo poquito en las condiciones que nosotros vivimos, plástico, madera, fin, todo lo que compete. Entonces en este momento yo quisiera que nos dieran sinceramente para donde, a donde nos van a abarcar, a donde nos van a meter al miércoles, al jueves, al día que venga el ESMAR. Yo les quisiera hacer... Yo te respondo lo que compete a ICBF, ¿sí? Sí. Nosotros como ICBF lo que buscamos es garantizar los derechos de los niños, restablecerles los derechos que estén vulnerados, amenazados o inobservados. Pero nosotros no tenemos la capacidad para resolverle el problema de su familia, que es su vivienda, en este caso, ¿sí? No somos competentes para eso. Estamos aquí únicamente para proteger a estos niños. ¿A quién? ¿Quién? 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 ¿Quién es su familia? ¿Quién es su hijo? Sí, 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 pero de eso no estamos hablando. Espérate, yo te explico porque es que ustedes están cogiendo esto como si el ESMAR tuviera aquí algo que ver en sus negociaciones. Exacto. ¿Quién protege a los niños? ¿Quién protege a los niños en primera medida? Su familia, su familia, correcto, ¿sí? Si su familia tiene problemas, lógico que estos niños van a tener problemas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo único que pedimos es que no arriesguen a los niños, no pongan a los niños, ¿sí? De escudo, de pronto, si llega la fuerza pública, va a intervenir a los niños en el escudo porque la población vulnerable siempre son los niños. El grande se defiende, el niño no. Entonces, esa es la parte que nosotros protegemos, ¿sí? Para que quede claro. Para que quede claro, santo. Entonces, en este momento, ¿a quién le compete de que de pronto nos resuelva la situación real que tenemos nosotros? Si nosotros hemos recurrido hasta la misma presidencia, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Protección Social, hemos recurrido al Ministerio de Vivienda. Nosotros hemos mandado, vea, lo que hemos invertido nosotros en esto es considerable. Nosotros aquí hemos pedido colaboración de la que usted no se imagina para poder argumentar esto. Porque nosotros no queremos la venida del ESMAD. Porque en el momento que llegue el ESMAD acá, se puede convertir esto en una guerra acampal ahora. Si yo, como padre de familia, que tengo cuatro niños. Y siete para adelante, señor. Cuatro niños tengo yo. Y no tengo para dónde irme, para dónde voy a mandar a mis niños. Tienen que estar conmigo. Es una cuestión obvia. De lógica. De lógica. Tienen que estar conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde estoy yo radicado? ¿En dónde estoy viviendo aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo le he dicho al señor Iván Tapia, le dije, vea, don Iván, vea. Yo tengo un dolor de cabeza. Yo tengo más de cuatro meses que yo no como bien. No duermo bien. Pensando en esta situación. Y la misión mía es la de todos. Tengo un niño que está estudiando en San Bernardo. Y hace quinto, está haciendo quinto. Y durante los años anteriores siempre ocupó el primer puesto. Y en este trimestre ya me ocupó el segundo puesto. Va desmejorando los estudios. Claro, pensado. Y a eso, ¿a qué le digo yo? Le pregunto por qué, por qué, por qué, por qué. Y él no me dice. Pero yo sé que es por la situación esta que de una u otra manera mire. Yo creo que debe estar por ahí parando la oreja. A ver qué está pasando. Porque esas son cuestiones que le afectan ahora. A mí me parte el alma, se lo digo de manera sincera. A mí me parte el alma, disculpe, pastor. Me parte el alma esta cuestión. Porque la situación mía es la situación de todo este personal que usted ve aquí. Como lo dijo el compañero, aquí hay personas que no tienen para comprar un desayuno. Aquí hay calamidad impresionante. Y aún así, nosotros estamos en condiciones de que se nos faciliten las cosas, de que las cosas lleguen a términos pacíficos y que se evite la venida del ESMAR. Para eso son estos medios. Mira, hasta todavía hoy, ¿de dónde venimos nosotros? De allá de hablar con Monseñor. De allá vengo yo. Citando, 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 citando. ¿Por qué? Porque estamos en las condiciones de proponerle al señor alcalde. El dueño de las tierras ya, por culpa de las especulaciones que han habido. Ya el dueño de las tierras en un principio hablaba con nosotros. Ya se especuló demasiado y él dijo ya en última que él con nosotros no tenía intenciones de negociar. Que no tenía nada que hablar con nosotros. Entonces, yo digo, pienso yo que quién es la persona más indicada para de una u otra manera llamarlo a que se resuelva la problemática. Yo pienso que es la autoridad, que es el alcalde. El alcalde. Y si el alcalde tuviera la voluntad política para reunirlo a él, llamarlo y decirle, ve acá, venga acá, vamos a, vamos a, espérese un momentico, vamos a negociar con esta gente o vamos a hablar, vamos a hablar. No se sabe si hay un diálogo, si hay una negociación que, pero sentémonos a dialogar, a hablar. Y él lo hiciese con nosotros, con todos ustedes, con todas las personas que le competen esto, sería otra cosa diferente. Que sea él quien de pronto llame al dueño de las tierras a buscarle una solución pacífica a esto, no con el ESMAD. Porque, me repito yo la pregunta, a nosotros nos saca el ESMAD y para dónde vamos a mendigar a las calles. Porque no tenemos para dónde, ¿dónde nos vamos a afectar? No es posible un trabajo, a la escatea. Ni siquiera nos va. La pregunta del millón, no podemos hablar con el señor alcalde y siempre se niega, no está, nunca nos atiende, nunca nos atiende. O sea, nosotros somos invisibles. Ahora sí nos ven, con el ESMAD, ahora sí nos ven. Ahora sí nos ven. Pero cuando en las elecciones caminó casa por casa y regaló Poncho. Yo me sudé porque yo soy líder de él y aparezco en los registros. Fui líder de él y acompañaron ahí. Y ahora nos llenó la espalda. Y eso como cristianos no es hacer lo más van a eso. Así que pues vino acá a pedirnos el voto. La conciencia de cada uno de nosotros. Ahí no éramos bandoleros, ahí no éramos pandilleros. Eso es falso, eso es falso. Bueno, empezando por lo que usted terminó. Quien nos ha tratado de ustedes de bandidos o bandoleros en algún momento fueron los contradictores políticos del alcalde que usted ha hablado. Y el mismo alcalde ha hablado por la Unisora. Y el mismo alcalde ha hablado. Entre ustedes son especulaciones o informaciones falsas que nos han dado también. Entre ustedes se han mezclado personas ajenas a esto. Ajenas a la voluntad de ustedes para provocar desordenes. Incluso a mi teléfono han llegado amenazas de muerte porque supuestamente yo aquí soy uno de los malos. Y eso no es así. Y creo que ninguno está jugando con la necesidad de ustedes. Lo que no le estoy diciendo es que yo tampoco le estoy abusando a ustedes. Estoy diciendo que todo eso ha pasado. Entonces es un riesgo también porque... A son de que yo solamente porque estoy ocupando un cargo... Me van a amenazar de muerte a mí si yo... ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo mi trabajo. Trabajo que me obliga, discúlpame. Entonces... El alcalde sí se reunió con el abogado y con los dueños del predio. Uno. Pidieron por las nubes con la intención de no negociar. Es mentira. Miren. Perdónen que le diga, pastor. Miren. Dos. Haganle una pregunta al padre. A quién estaba en la reunión. Dos. Dos. Este terreno como tal no está adecuado para que ustedes se queden viviendo acá. Porque en el mismo ministerio de vivienda... Hay 12 hectáreas que sí sirven porque el mismo alcalde Alian cuando vino aquí... ¿Por qué se llama Villacamina? ¿Por qué se llama Villacamina? Aquí hay 19 hectáreas. Ya está registrado en Bogotá con ese nombre. Ya le hicieron el estudio de subsuelos y la topografía. El nombre de Villacamina, ¿no? ¿Por qué se llama la consucidio de vivienda de 16 millones de pesos para personas desplazadas desde 2011 en el barrio Villacamina? ¿Y cómo no está apto para vivir? Es que conflator vamos a no suicidio viviendo en una tierra que no tiene. Escúcheme. Para Montelíbano aquí están todos ya. Aquí en Montelíbano, óigase bien. No hay un municipio, un barrio que le hayan hecho el estudio de suelo, señor. ¿Me puede disculpar eso? Que muestren los registros solamente aquí en Córdoba. Hay dos ciudades que le han hecho el estudio de suelo. ¿Me pueden disculpar? Yo soy un campesino, mire cómo sea. Pero estamos indagados de ser desplazados y metan papeles por todos lados. Y no me han solucionado mi situación de vivienda. Y yo no puedo seguir callando. Así es. Aquí hay una cantidad de personas que tienen aquí cartas. Cartas cheques de dicen que es Villacamila. Ya hacen cuatro, cinco, diez años. Villacamila. Entonces, ¿en dónde está el barrio Villacamila? Hay cartas cheques de esto. Entonces, lo que le propusimos a nosotros, vea. En un principio nos manifestaron que no había espacio para la cantidad de gente. En el momento de las personas que firmaron voluntariamente que se fueron, que no padecen de la necesidad real de una vivienda, la mayoría se fueron. ¿Cuántas familias estamos radicadas aquí que no tenemos? Estamos totalmente en la calle. Se puede decir tirado. En promedio 450 familias. Aún en base a esas 450 familias, yo personalmente se lo manifesté al señor Iván Tapia en la oficina de él. Y él me dijo que ahí le podía llegar a alguna negociación que era posible. ¿Por qué? Porque en las dos hectáreas que hay altas para vivienda acá, pueda que salgan los 400 lotes de las 400 y pico familias que hay aquí. Entonces, de parte nosotros hemos hecho lo posible y lo imposible porque nosotros lleguemos a una solución pacífica, favorable, repito, para las tres partes ahora. Si el dueño de las tierras le pidió un jurgonal de plata por esto acá. Si la alcaldía se llegase a sentar directamente a negociar, no es el dueño de las tierras quien va a decir esto. Esto vale una infinidad de plata. Para eso hay unos entes reguladores de precios como en el caso de Agustín Codazzi. Que ellos podrían recorrer en última instancia a que Agustín Codazzi valorice cuánto realmente vale esto. Y nosotros, repito, estamos en las condiciones de aportar ese documento. Es más, nosotros al dueño de las tierras, en una ocasión de que fuimos a hablar, nosotros le dijimos que teníamos entendido que él vendía a como él le había dicho al padre. En 450 millones. En 450 millones de pesos a como lo compró, hacen 10 años. Tienen que pagarle para que venga aquí. Porque esa plata no la cogen y la compran y le regalan unos lotes, aunque no alcance para mí. Que no quieren invertir en la paz y no en la guerra. Aunque no alcance para mí. Pero cogen, compren, compren uno y busquen a las personas más necesitadas. Lo que se está haciendo en virtud es de la regulación de las leyes que hay para proteger la propiedad privada. En eso que se está actuando. ¿La ley de derechos colectivos dónde queda? ¿La ley de los desplazados dónde queda? Un momento. Es que hay muchas leyes, no hay una sola ley. Escucha, pero es la propiedad. En la propiedad. Pero ¿cómo va a haber una propiedad de una sola persona? ¿Cómo va a haber una de 1500 familias? 1500 familias. Con 4 o 5 mil. Ahora, yo les digo algo. Yo les digo algo. No se puede. Más de 4000 personas. Para que de pronto. Para que de pronto. Para que de pronto. Disculpe, profesor. Yo les digo algo y para que de pronto esto no se vaya a presentar. Que después vayan a ver que no, que no lo dijimos, que esto, que lo otro. Aquí la gente está necesitando. Nosotros. Ustedes hacen lo de ustedes. Nosotros hemos hecho lo de nosotros. Pero una cosa les decimos. La gente aquí no está dispuesta a quedarse quieta. Aquí el esmal lo sacan y la gente se sale. Y este problema va para largo aquí. Como ahí. Entonces nosotros. El señor alcalde. Va a invertir una plata. En la trayera del esmal. Que de una u otra manera. No le va a dar resultado. Ni a él. Ni al dueño. Porque el problema va a quedar. Oígase bien. Miren, miren, miren. Oígase bien. Según el problema que va. El problema hacia donde va. Escúcheme, escúcheme. Hable uno. No salgamos nosotros. No nos salgamos, señor inventor. Él tiene que pagarle una plata de indemnización por el tiempo que nosotros hemos estado acá al señor dueño de la tierra. Tiene que pagarle. ¿Por qué? Porque hay una tutela, según ellos, que tienen que cumplirla ya. Entonces. ¿Por qué esa plata que van a invertir? Mara invertida entre ellos. ¿Por qué no se la reparten a esta gente que está tan necesitada? Que necesitamos. No es que estamos pidiendo. Si no estamos diciéndole al Estado. Aquí en Montelíbano. Que no nos humille. Que no nos intimide. Nos estamos intimidando. Yo soy desplazado. Vine del monte. Huyéndole a los grupos alzados en armas. Y ahora el mismo Estado me viene a decir. Tienes que irte de aquí de Montelíbano. De tu propia casa. De tu propia tierra. ¿Por qué? Si el alcalde es la primera autoridad del municipio. Él no tiene que incrementar la violencia. Porque una familia le exige. Eso tienes que devolvermelo al precio que sea. Ahora nosotros no estamos diciendo. Denos esta tierra. Nosotros lo que queremos es que él vea. Aquí está esta tierra. Vea. Saquen estos falos y llévenselo para otro lugar. Aquí está. Dos, tres hectáreas. Cuatro hectáreas. El municipio es el municipio más rico del mundo. Óyase bien. Señores que están acá. Es el municipio más rico del mundo. Y entonces ¿por qué? Como dice el dicho. ¿Por qué no están bailando el indio tantas veces para allá y para acá? Ya. No. No. No podemos aceptar eso. No podemos ser desplazados. De nuevo antes de desplazados. No podemos ser más desplazados. No podemos ser más desplazados. No podemos ser desplazados. Aquí hay entidades que están escuchándonos y nos están viendo. Y yo no me puedo seguir quedando callado sin ir a un sector. Usted es la autoridad aquí en el municipio. Mire. ¿Cuál tiene que haber solución? Aquí hay hasta indígenas hay aquí. De todo. Hasta indígenas. Y nosotros los humanos de tesoro aquí. Miren. 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 Mañana se dio cuenta de la invasión. Yo voy a tocar puertas para darle a comer a la gente como sea. Ya. Y ni siquiera nos ha dado una bolsa de agua. Ya. Hoy nos viene a atacar con el SPAC. Mañana nos viene a atacar con el SPAC. ¿Qué clase de autoridad hay aquí en Montelíbano? No. No. No podemos aceptar. No podemos aceptar. Y yo no me puedo callar. Vamos a ser nuevamente desplazados. Yo soy un ciudadano que necesito que se me respeten mis derechos como él. Exige respeto ese día que vino aquí. Ya. Y de enseguida dio las espaldas y se fue. Se fue. Ya no llega a ningún acuerdo. Mi cédula. Óyese bien. Mi cédula es de aquí de Montelíbano. Más la de él es del Bagre, Antioquia. Entonces el señor inspector me puede disculpar. Pero yo no me puedo callar. Yo no me puedo callar. Son más de 4 mil familias que están aquí. El deber del señor alcalde. Coger a las personas que no tienen como pagarles un arriendo. Vea. Salgan de aquí. Y después les soluciono el problema. Pero mientras tanto les voy a pagar unos meses de arriendo. Y ni en eso se pronuncia el señor alcalde. Estar aquí. ¿Usted cree que nosotros vamos a estar aquí aguantando tanta humillación por querernos aguantar? No. Estamos aquí porque necesitamos. Otra cosa que le quede claro al país que no son mil millones de pesos o cuatro mil millones de pesos como le dijeron que le pedían. Vea. Cuatrocientos cincuenta millones de pesos. Pide el señor dueño de la tierra. Pide el señor dueño de la tierra. A todos Colombia que lo sepa y todo el mundo. No son mil ni dos mil millones de pesos como dicen. Es una solemne mentira en el cual nos han venido involucrando. Nosotros somos personas adultas que no nos pueden engañar con un conflicto. directores políticos que están. Nosotros no podemos ser el escudero de ellos para escudarse. Para sacar plata a costilla de nosotros para hacer lo que ellos quieran. No. No podemos ser. Y toda la totalidad de Monteliemos tiene que saberlo. Si nosotros salimos tienen que pagarle mínimo setecientos, ochocientos millones de pesos al señor dueño de la tierra. Vale más. Vale más. Entonces si usted dice que es mentira, entonces ¿cuál es el conflicto que hay que pagarse? Que va a hacerse. Que va a hacerse. Que va a hacerse. Que va a hacerse. Bueno. Yo. Yo ni soy. Yo. Ni soy. Dirigente político. Mucho menos. Una cosa yo vine a ver. Eso. Yo vine a recibir el insulto. O sea. No se está incitando a la gente. No se está incitando. 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 Y se le agradece por usted a la casa. Si quiere. Ya que el alcalde no la ha dado. La gente se debe estar acá. Que uno. Yo no vine a pelear con ustedes. No me pasó la media. Vine a decirles. En compañía de ellos. Cristo vive aquí. Los niños de brazos. Los adultos mayores. Como dijo el defensor de familia. No se puede defender. El varón se puede defender. Lo que necesitamos es que no. Estén acá. Bueno. De una u otra forma. Siempre ellos como fuerza pública. Tienen previsto. Disculpe, disculpe, disculpe. La pregunta mía es la siguiente. ¿Ustedes vinieron enviados por quiénes? Tengo entendido que pasa. Ese es el procedimiento. El procedimiento está haciendo. La querella policía fuiste puesta en mi despacho, en mi oficina. Yo sí estoy actuando. Por eso estoy a la bandera de esto, para decirles esto. Es que a mí, con herramientas jurídicas, me están presionando. Pero yo me imagino. El punto lo que haya pasado, el señor está diciendo que al dueño hay que darle 700, 800 millones por indemnización. No, él tendrá que adelantar un proceso administrativo y va a ver si lo gana. Pero las cosas tampoco son así. Entonces se le está diciendo a ustedes, la avenida del ESMAD es inevitable. Oye, es que nosotros no estamos aquí porque queremos. Vean, nosotros aquí cuando estamos aquí. No, es que no estamos porque tenemos un alcalde de Dios, de calle Dios. Métense ustedes ahí, que están tirando acá ustedes. Así lo dicen ellos. O sea, nosotros no tenemos las pruebas, desafortunadamente. Pero tenemos testigos, pero tenemos testigos. Entonces nosotros aquí nos metimos de una forma, de una manera u otra. Fuimos los congitos de India. Exactamente, fuimos los congitos del laboratorio. Eso lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Eso lo hicimos, eso lo hicimos, eso lo hicimos. Ahora, el señor dueño de los terrenos, si yo soy dueño de estos terrenos, yo cómo voy a permitir que tantas personas me duren tanto tiempo ahí. Si yo estoy dando, dándole, o sea, largo a ese tiempo es porque a mí, en algo estoy yo interesado de que esas personas estén ahí. ¿Por qué voy a permitir que Goven Pozo? Usted no diga que el dueño está ahí tranquilo, porque le estoy diciendo que el abogado, desde todos los santos días, hasta los domingos, que es mi día de descanso, a las ocho de la mañana, que yo estaba dormido, me estaba llamando. Entonces, él y obviamente su abogado, va a responder a las peticiones de la orden de salud. Bueno, nosotros le vamos a dar una deuda consentida. Nosotros no tenemos la deuda, por si santo. Porque entre más grandes eran los perjuicios que nosotros causábamos aquí, más grande hoy en día es el botín que yo tengo que cobrarles a la administración. Yo tengo dos niños, ¿para dónde me voy a ir? Vengo a 16 años y están en Montelíbano vendiendo empanadas, una cosa y la otra, ¿para dónde? Eso no es justo.